Hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más a un nuevo video En el video de hoy les voy a compartir un diseño super lindo Espero que les guste muchísimo, recuerden tomar captura de los productos que les estoy mostrando Simplemente pausan el video y ya, toman captura y ya con eso los consiguen mucho más fácil Bueno, aquí voy a comenzar entonces aplicando este esmalte blanco en estas dos uñas En las dos uñas primeras vamos a dar dos capas de cada esmalte que apliquemos Yo aquí solamente les muestro una capita pero ya saben que son dos capas Y se cura entre capa y capa por 30 segundos El blanco es un color muy espeso, en casi todas las marcas viene muy espeso Pero está bien que sea así para que cuando lo apliquemos no se vea traslúcido Entonces es necesario que lo curemos un poco más cuando es el blanco Entonces normalmente podríamos dejar este diseño en la lámpara, este esmalte En este caso del diseño por ahí unos de 50 a 60 segundos Luego voy a tomar entonces el pincel corto para detalle y voy a estar haciendo este diseñito aquí súper fácil Miren aquí como unas manchitas de vaquita Y vieron que tomé ese mismo pincel con el cual elabore el corazón que va en la uña del dedo anular Aquí lo que estoy haciendo mis amores es hacer un francés tradicional De esta manera Y en la uña donde apliqué el blanco mis amores yo estoy aplicando este glider haciendo como una especie de efecto Entonces saqué la uña porque es que en la mano artificial como es de silicona se me pega muy feamente la Mireya Entonces me da difícil volver a limpiarla Por eso saqué la uñita y lo hice aparte Luego de que ya tengamos el efecto listo entonces ahora si aplicamos el top coat en todas las uñas Recuerden que esa mirellita o sea el glider se adhiere de la capa de inhibición que deja el esmalte Entonces yo no apliqué nada solamente la capa de inhibición empecé a hacer presión y listo Aquí entonces tomé un pincel más largo a mi me gusta no sé por qué pero me encanta delinear con pinceles largos Siento que me queda mucho mejor y los corticos los utilizo a veces más que todo como para rellenar Siento que me queda mucho más bonito así Bueno aquí organice pues lo que había quedado mal hecho Y voy a hacer una segunda linecita más delgadita de esta forma hasta obtener este resultado La idea es que se nos vea así de esta forma con una doble línea Luego mis amores voy a tomar un punzón y voy a estar haciendo unos destellitos Recuerden que para los destellitos simplemente colocamos el puntico y empezamos a sacar los flequitos Y listo, miren aquí como nos queda Bueno, una vez que lo tengamos así entonces voy a tomar nuevamente el punzón El painting gel y voy a empezar a hacer unos punticos alrededor de la cutícula Como ya aplicamos el top coat ya esto queda como en relieve Entonces una vez que ya lo saquemos de lámpara no le aplicaremos nada más Solamente con una gasita y alcohol limpiaremos la capa de inhibición Este sería el resultado final de este hermoso diseño Espero que les haya gustado muchísimo Si es así recuerden regalarme un like, suscribirse a este canal Un besito mis amores y nos vemos en un próximo video tutorial Gracias por ver el video